Un speedrun, como su nombre lo dice, es una carrera de velocidad en la que sus jugadores buscan conseguir el menor tiempo posible al momento de pasar un videojuego. Dependiendo del título, este puede tener diferentes categorías o modos para pasarlo, cada uno con técnicas muy variadas y distintas que nos permiten acabarlos de maneras muy impresionantes. Adicionalmente, existen los TAS, o speedruns con ayuda de software, lo cual básicamente significa que alguien inicia el juego desde un emulador en el cual configura todos los movimientos que se harán cuadro por cuadro para que se ejecuten solos. El día de hoy veremos cuáles fueron esos speedruns que pasaron a la historia de los videojuegos de una manera u otra. Sin más que agregar, comencemos. Por lo general, un speedrun en un juego de carreras es simplemente tratar de llegar lo más rápido posible a la meta, lo cual es bastante natural conforme vamos aprendiendo y mejorando en las mecánicas del juego. Sin embargo, como hemos podido ver en un video anterior de trucos secretos, Mario Kart 64 es un poco distinto debido a la insana cantidad de glitches que contiene. Ya sea atravesando paredes, engañando a Lakitu para conseguir mejores posiciones, o volando a través de niveles, estos trucos requerían una precisión de cirujano al momento de ejecutarlos. En la carrera por el récord mundial, muchos jugadores estuvieron haciendo buenos tiempos acompañados de técnicas impresionantes para luchar por el primer puesto. Sin embargo, de un momento a otro, un joven contendiente llamado Apney317 llegó para romper el récord mundial de manera inesperada. Su recorrido era impresionante y contenía muy pocos errores, pero esto era recién el comienzo para Apney. Luego de obtener el récord con un impresionante tiempo de 28 minutos con 24 segundos, siguió optimizando más el recorrido e ideó unas estrategias que le permitieron bajar el récord en casi 3 minutos hasta un actual 25 minutos con 46 segundos. Es gracias a su increíble talento y optimización que hoy en día Apney es el rey de su categoría en Mario Kart 64 con un legendario rank que estoy seguro no será nada fácil de superar. En la descripción dejaré el enlace para los que quieran ver 25 minutos de puro talento en este inmortal título. Número 4 El siguiente puesto fue una difícil decisión, ya que Super Mario Bros 3 ha tenido dos momentos que captaron la atención de miles de usuarios. El primero fue cuando YouTube ni siquiera existía y sin embargo, el video se volvió viral por medio de foros muy activos, usuarios bajándolos en sus computadoras y otras plataformas que ya no existen. Bien, resulta que este run era un TAS subido por un usuario japonés llamado Morimoto, pero debido a que nadie conocía ni tenía mucha idea de lo que era un speedrun, se desató una gran confusión en la que muchos pensaban que esto había sido ejecutado por un humano. Peor aún, unos años después se subió el video a YouTube con un título diciendo que era una persona la que había hecho esto, y hasta el día de hoy podemos buscarlo y sumar una vista más a sus casi 1.5 millones de reproducciones. El segundo momento sucedió durante un evento llamado Awesome Games Done Quick en el año 2015. Aquí veríamos al popular jugador Mitch Flower Power ejecutar en vivo un glitch brutalmente difícil de manera perfecta frente a más de 100.000 personas viéndolo en línea. Luego de terminar su speedrun agendado, Mitch decidió ir por la ruta para acabar el juego en poco más de 3 minutos, y aunque no estaba seguro de poder hacerlo a semejante velocidad, se lanzó al ruedo, y esto fue lo que sucedió. Por último, un dato curioso previo a este suceso fue que a modo de promoción para el evento, Mitch fue al programa de Stephen Colbert para ejecutar el glitch en vivo, y el segmento de el segmento que prepararon fue realmente divertido. En la descripción dejaré los enlaces al run, a su aparición en el programa y al video explicativo de cómo hacerlo paso a paso. Número 3 Definitivamente Super Mario World es uno de los juegos que ha recibido más optimizaciones a través de los años. Pero hubo una speedrun que destacó entre todos los demás a manos del popular usuario PangeaPanga. Antes de ser conocido por sus brutalmente difíciles niveles de Mario Maker, Pit of Panga, P-Break y U-Break, decidió sorprender a toda la comunidad siendo el primero en pasar Super Mario World con los ojos vendados. La memorización y técnicas utilizadas para pasarlo era algo nunca antes visto, y fue gracias a todos estos elementos que su hazaña recibió muchísima atención superando hoy en día las dos millones de vistas en su canal. Mientras que muchos lo veíamos como algo imposible, PangeaPanga lo hizo una realidad, volviéndose un icono dentro de la escena. Número 2 Son pocos los juegos que tienen tantos fans como Zelda Ocarina of Time para el Nintendo 64, por lo que no es ninguna sorpresa que sea uno de los speedruns más competitivos. Este título ha pasado por muchísimas mejoras a lo largo del tiempo, y en cada una de estas etapas pudimos apreciar recorridos verdaderamente espectaculares. Sin embargo, hubo uno que sobresalió por la gran influencia que tuvo en toda la comunidad atrayendo nuevos espectadores y participantes en gran cantidad. Este fue el run de Cosmo, ahora conocido como Narcisa, en el que logró acabar el juego en tan solo 18 minutos con 10 segundos, asegurando el récord mundial en ese momento. En este video pudimos apreciar la historia detrás de los glitches usados, así como una explicación muy buena de todos los trucos que va usando durante su trayecto. Ambasando más de 1.6 millones de vistas al día de hoy, este speedrun se lleva un merecido segundo puesto en esta lista. Número 1 Super Mario 64 Super Mario 64 cuenta con distintas categorías dependiendo de cuántas estrellas tengamos al momento de acabar el juego, pero definitivamente la más popular es la de pasar el juego por completo, es decir, conseguir las 120 estrellas y acabar con los 3 Bowser en el menor tiempo posible. La batalla por el récord mundial comenzó hace mucho tiempo en el año 2004. En ese entonces el récord era más o menos de 3 horas y con el pasar de los años más gente fue interesándose en esta categoría, creando una comunidad que buscaría optimizar estrategias y rutas con el solo propósito de romper las mecánicas del juego lo más posible para conseguir un mejor tiempo. No fue hasta el año 2010 que la competencia se puso realmente feroz. La supremacía japonesa estaba en su máximo esplendor mostrando jugadores como Erumo y Honey los cuales habían logrado superar el récord inicial por más de una hora. Pero fue ahí cuando un runner estadounidense llamado Siglemic llegó para convertir la situación en algo mucho más interesante, volviendo los dos siguientes años en una intensa lucha por el récord mundial. Anunciando que haría transmisiones de 12 horas durante todo un mes hasta lograr su mejor tiempo, Siglemic captó la atención de muchos y era realmente increíble ver como día a día los tiempos eran superados y el récord mundial era pasado de un runner a otro, a veces en cuestión de simples horas. Todos estos sucesos recibieron una tremenda atención del público y hasta la prensa llegó a cubrirlos. Sin embargo, esta agitada carrera llegó a su fin cuando Siglemic logró un récord mundial de una hora con 44 minutos y un segundo a inicios del 2013. Desde ese momento, su reinado duraría más de un año entero en el cual se retiraría batiendo su plus marca reduciendo 7 segundos más a su récord pasado, haciendo que el chat de Twitch prácticamente explote con las reacciones de los fans presentes. Aunque luego llegarían nuevos competidores a destronarlo, fue este periodo de locura con Siglemic el que puso toda la escena de speedruns en el ojo de la tormenta, volviéndolo algo mucho más conocido y dando paso a una gran época para toda la comunidad. Si quieren quedar realmente impresionados, en la descripción estaré dejando todos los enlaces a estos speedruns para que puedan disfrutarlos. Si te gustó, no te olvides de darme un pulgar arriba y suscribirte para ver mis próximos videos. Como siempre, yo soy el RetroToro y nos vemos en el próximo episodio.